Música Ahí va Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que necesitan Dame lo más fuerte que tenga Claro que sí señorita Oiga Ni idea que Ni idea pero que pecadito como que la dejaron plantada Toda regla No pero que Espere Sírvame dos Listo A ver Eso lléveselo, lléveselo, lléveselo No eres un imbécil No te quiero ver más de mi vida No, no me busques Esa es la última vez que vamos a hablar ¿Qué es la señorita? Ah, usted se hace una re hueva, ¿no? ¿Cómo va a botar el trago? Vale, lo cagué poquito No, tómese eso Tómese lo otro más bien Tome, preste esa copa para acá Tómese eso Que no más, ¿no entendiste? No, ya te diré que no No quiero explicaciones ¿Qué fue lo que pasó? Que te vi con mi prima No Y en la fiesta eres un cínico, desgraciado Es que No Eres un imbécil, no No más, no me llames más ¿Sabes qué? Vas a lléveselo, lléveselo Ahora sí vas a lléveselo Todo bien ¿Aló? ¿Qué, parce? ¿Vienes? No, marica, ahora no puedo Espera que le cuento Espera que Oye, estoy de Levante No, no, no No toma la última vez Pero no sé que eso fue un fracaso Ahora sí fue por su culpa Pero si va a levantar Pues va a levantar Es duro, ¿no? Sí, yo lo llamo Yo lo digo cuando salga Todo bien Chao ¿Sabe qué? Usted lo va a ayudar Va a ayudar con la vieja y así como Se la voy a poner así Buenas noches Buenas noches La siguiente canción es para todas y todos los despechados de esta noche Con mucho cariño Venga acá que usted va a cantar Todo bien Póngala, póngala Póngala que yo Yo la canto con esto Sí Bien, bien Yo voy a que me mantenga aquí con combustible Esta canción va a dedicar a todas las personas Maldita traición Que me hace Vivir esta copa De odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero es que no No diga tu verdad Toma, ¿no? El jefeo se siente Espera a tu mujer En brazos de otro Que dice Querer Quisiera enfrentarlo Y hacerle pagar Por lo que hizo Dime Acompáñe mi amigo Con este dolor Si le trajo A mi favor No me deje solo Con esa botella Eso se fue Y de usted se olvidó Ay, uy Párate Aló Ya, venga Péselo para acá Péselo para acá No, lo dañó Lo dañó ¿Qué marca es? Usted está haciendo ese el oso Ah Por al oso Está alejando pasar todas las oportunidades ¿Sabe qué? Tómese el último El último Y ya ¿Pero que sea el último? Ya, el último ¿Pero que sea el último? Ya, ya, ya Bueno Yo creo que Quiero que pasara un rato Bien, marita Pero, ¿cómo le explico? Ya se lo traigo Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita Lo muy desgraciada Oiga, ¿y la vieja? Eh, no, ya se fue Ya se fue Ya se fue Hace rato Es que usted Es una re hueva Usted ¿Se fue? ¿No se espantó? Pero no era mi intención Tampoco Polestar a nadie No era mi casa No era mi casa No era lo que caiga Y no iba a la casa Y que venga con usted No, pues yo me voy porque Hola Te molesta Si te hablo de mi amor Un millón de primaveras Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta un millón De primaveras Después de eso Ya no vuelvo a molestarte Oh, no No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta ¡G وال! Sí 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 Se te molesta Sí 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 ¡Gracias!